¡Vamos a trabajar, hermano! Mire, eso no es fácil. Señores, miren mi comentario de hoy. Después de uno verse envuelto en todo este lío de hablar de... de ese asunto de violar y eso, que me tiene haciendo una lucha en las redes sociales que no va a parar por ahora. Que no va a parar, que no va a parar. Nosotros vamos a trabajar para eso. No vamos a parar. Pero, lamentablemente, siempre pasan cosas también que siguen hiriendo a uno. Que uno se incomoda. Y quiero arrancar, antes de hablar del tema que voy a hablar, con la siguiente frase. Me gustaría que Angie nos ayude con la frase de hoy. Porque realmente esto no está como para uno quedarse callado con temas que van de la mano, con lo que está ocurriendo. Nuestra frase de hoy dice, El ladrón manco no vuelve a robar. El violador capado no vuelve a violar. Y el asesino muerto no vuelve a matar. Simple. Tan simple como eso. Somos drásticos, sí. Pero mi drasticidad va de la mano con lo siguiente. Miren, señores. Este hombre que llegó a ese café y le dio ese golpe. Le tiró, le lanzó el café. El café, pero el golpe a la moral de esa joven, de humillarla tirándole el café. Miren, cuando yo voy a un restaurante o a un lugar de ese, donde hay una persona que está trabajando, haciendo un servicio, ayudando a que tú te puedas comer unos alimentos ya cocidos, o un café, o lo que sea, y tú estás sentado ahí esperando que te sirva. Es una persona que te está asistiendo. Asistiendo. Siempre hay que darle su propina, tratar bien a esa persona. Está haciendo un trabajo que, en principio, inclusive, lo ve como una vergüenza. La sociedad sirviéndole a otro. O sea, tiene como ese miedo escénico muchas veces. Ya es excepción de gente que son experimentados, que son meseros de alto nivel, que lo llevan a diferentes actividades, bodas y todo eso. Y ya esa gente domina eso como una profesión. Inclusive, tienen una asociación. Pero que este individuo coja y le tire ese café en la cara a esa joven, simplemente porque la joven demandó que pagara los cafés. Y le llamó la atención porque se metió al área de trabajo de la joven, que es un área reservada donde es solamente para empleados. Y entonces, encontrarme con lo que dice su abogado. El abogado salta que eso no es violencia de género, que ellos no son casados, ni han tenido amores, ni han tenido una relación. Por eso el tipo tiene que estar loco. ¿Quién le dijo? Y en breve voy a dejar que mi hermano Joel Adames haga su análisis jurídico, que conoce muy bien todas las tipologías de esa área del derecho. ¿Quién le dijo a él que hay que ser pareja para violencia de género? ¿Qué es el género? El género es masculino y femenino. Violencia es una acción violenta de actitud contra otra. Entonces, cuando se habla de violencia de género es que un género fuerte, que es el masculino, agreda al femenino. No importa cómo lo haga, sean o no pareja, se llama violencia de género. Ahora, si hubiesen dicho violencia doméstica es otra cosa. La violencia doméstica es la que usted hace en la casa, en su casa, con su esposa. Esa es la doméstica, pero la de género es un hombre versus una mujer. ¿Qué pasa con esto? Que también salta él que no es un robo llevarse dos cafés. ¿Cómo que no es un robo llevarse dos cafés? Todo lo que usted sustrae es eso mismo, es un robo. Él iba saliendo, bueno, no se produjo el robo debido a que el individuo le tiró los cafés a la joven. Le tiró los cafés a la joven en la cara. Por eso no es un robo. El robo no se produjo porque él le lanzó los cafés a la joven. Lo que hay es violencia de género. Sí, sí, así mismo es. Miren, señores, es bueno erradicar al público. Vengo, luego del comentario de Josué, vengo con la situación de educación y qué dijo el ministro de educación y vamos a debatir ese tema porque el tema está muy, muy cerrado y es un reto que nosotros tenemos como dominicanos. lo que dijo lo que dijo el ministro y cuál es mi comentario con relación a eso. Pero miren, señores, a veces me dice ayer me dice el maestro mi amigo abogado familia un buen hombre un hombre de la Galata amigo mío amigo familia un hombre ya de muchos años en el derecho amigo mío al Alberto familia si dice que a veces hay opiniones de abogado que lo que hacen es perjudicar a su cliente ayer nos enteramos de que el abogado así fue que usted dijo el abogado del imputado para que me puedan entender de el victimario del agresor del muchacho que había se había pronunciado de que eso no era violencia de género porque ellos no eran parejas así fue sí porque no eran parejas pero yo no puedo creer eso así mismo dijo yo no yo no puedo creer eso yo no puedo realmente de un abogado yo no lo puedo creer eso pero para si lo dijo o no lo dijo Josué lo dijo y así es yo le creo a Josué hágame el favor Angie de presentarme la primera foto que la recoge el código penal dominicano miren lo que es violencia de género la ley 24 97 lo establece de manera clara miren hágame el favor Angie de ponerme la número 4 la número 4 sí la última constituye violencia de género vamos a irnos por parte ese es el artículo 309 numeral 1 del código penal dominicano dice constituye violencia contra la mujer toda acción o conducta pública privada en razón de su género que cause daño o sufrimiento físico sexual o psicológico a una mujer a la mujer mediante el empleo de fuerza física o violencia psicológica verbal intimidación o persecución licenciado arisa eso es violencia de género él cometió una agresión contra la cajera y eso es violencia de género porque es violencia de género porque fue contra una mujer fue contra una mujer licenciado y esto no es asunto de payola es que hay una violencia de género probada eso es indiscutible que hay un 309 numeral 1 eso es indiscutible señores pero aparte de eso José Vito Faría usted me preguntaba que él no pagó el café no sé si lo pagó o no lo pagó le salió caro pero realmente eso en derecho penal si él no pagó el café no es robo no es robo agravado eso es fullería eso es fullería que es una especie de robo simple vamos a ver que es fullería que es eso porque yo lo conozco como abogado pero este es un programa educativo e informativo antes había que buscar un abogado adicional en los programas conservador de antes ahora usted tiene un abogado en cabina que le va a establecer las cosas y se la va a desmenuzar a llevársela a su idioma fullería es esto ocurre cuando un individuo a sabienda de que está en la imposibilidad absoluta de pagar que no tiene fondos suficientes para pagar se hubiera hecho servido bebidas o alimentos que consumiese en todo o en parte en algún establecimiento destinado para eso porque en este caso no hay un robo agravado porque no había la intención de él robar sino que mediante el impulso mediante la violencia mediante la prepotencia mientras la arrogancia se le subió a la cabeza y le lanzó un café caliente a la cajera quizá no estaba de acuerdo con el café y entendía que eso le daba mérito suficiente a él tirarle el café caliente a la pobre cajera eso es violencia de género porque no es violencia intrafamiliar porque ella no es familia de él tampoco vive con él en el mismo techo ni tampoco es su cónyuge o es cónyuge es decir su pareja o es pareja o algún vínculo familiar y si no es familiar a que viven en la misma casa o un vínculo sentimental amoroso esa es la diferencia de violencia de género y violencia intrafamiliar violencia de género es todo lo que abarca en consecuencia que hayan una o varias mujeres que hayan sido víctimas de este tipo de violencia que ahí lo establece ya sea una violencia psicológica ya sea una violencia física o como puede ser una violencia verbal esa violencia ese tipo de violencia esos ramas de la violencia encajan perfectamente en violencia de género tiene que tener como requisito sin ecuanón que haya una mujer o varias mujeres que estén involucradas en dicha violencia para que pueda encajar en violencia de género ahí Joel entonces le da el toque legal a mi comentario y José antes de que con perdón que te interrumpa porque también tenemos que ponerle las consecuencias las penas que impone la ley por ese tipo de género explíquele a la gente explíquele a la gente la número 3 explíquele a la gente a ver la número 3 para que usted a ver si puede ponérmela que el comentario compartido por eso miren ahí está la sanción que conlleva lo que esa persona lo que ese muchacho le hizo de lanzarle el café a la cajera los culpables de los delitos previstos en los dos artículos anteriores que es el 30 del 309 y un 1 dice que lo conlleva lo castiga con una pena de un año de prisión por lo menos y 5 a lo más y una multa de 500 500 pesos 500 pesos y a 5 mil pesos y la retribución de los bienes destruidos dañados y ocultados si fuese ese el caso entonces esa acción delictual antisocial antiética y violenta contra una mujer conlleva una pena de un año de prisión y debe de conocerse la medida de cohesión y debe ser de prisión preventiva por lo menos de 1 a 3 meses de prisión preventiva porque porque eso puede llevar un mensaje y si ahorita sale con su carita limpia con su carita limpia de que ah si yo admití los hechos yo le pido disculpas a la población entonces que cual va a ser el mensaje a la población de que yo voy a hacer eso y ahorita diga ay yo admito los hechos perdón a la población no que de hecho no de hecho Joel en el día de ayer y atención buen día Joel Josué a todos los redentes en el día de ayer me sorprendió José La Luz con un tweet donde él decía que la cajera lo que debía era transarse económicamente y pedirle 2 millones de pesos por una cafetería realmente me sorprendió bastante porque José La Luz para mí es una persona muy atinada ahí se le chispoteó pienso que ahí se le chispoteó a José La Luz se le salió lo que siempre se le sale Josué adelante vengo con primicia ahorita vengo con dos temas candentes tómase su cafecito dos temas candentes hubo una visita aquí Josué que va a estremecer a Santiago y también continuamos con la primicia que yo di con Corazán hay un lío en Corazán hay un enfrentamiento Corazán de trenes en el PRM por la plaza de Corazán hay un lío eso es chimes suyo hay un lío en Santiago con una visita que hizo una inminencia miren una matatana y se mueco recorre y también por otro lado la situación que hay en Corazán y el enfrentamiento que yo le he llamado un choque de tren y atención Josué entonces yo le voy a decir que ese abuso contra una persona que te brinda un servicio al cual usted le debe ser amable porque generalmente esa persona hasta triste en su casa sintiéndose mal van y le regalan a usted una sonrisa aunque sea fingida para que usted se sienta bien en el negocio y le saludo buenos días cómo está y van a brindar la atención a usted le salte con una vagabundería de esa naturaleza y por qué yo me incomodé y dije de todo con relación a la muerte de la niña y la violación y por qué hoy estoy haciéndome eco del abuso de este troglodita de tirarle el café a esa joven entonces le voy a pedir a Angie que por favor me ponga las fotos de lo que yo llamo mi tranquilidad no me gusta mucho esa pero ahí estoy mi tranquilidad miren esas que están ahí son mis tres niñas mis tres hijas Yoliver, Dachel y mi lady y mi esposa por eso yo me puse así troglodita y bruto el día de la violación porque decía que hay que matarme si me le ponen la mano a una de esas niñas y también me estoy poniendo bruto y estoy tratando de ser sosegado en el tema con relación a tirarle el café porque es a una mujer la mujer no se toca ni con el pétalo de una rosa a la mujer no se le pone la mano a la mujer hay que respetarla la mujer es lo más grande que Dios creó la mujer parió la mitad y es la mamá de la otra mitad correcto las mujeres no se tocan a las mujeres no se le pone la mano cuando usted coja ira pégese usted mismo bote la ira dándose usted debe ser usted queda una trompa désela a la pared pero las mujeres no las mujeres no se tocan miren ahí mis tres niñas y mi esposa con ese simple hecho Josué ya yo no quiero jamás yo soy un gobernado justifican los hechos para su casa le pedían mire vamos a pedirle yo le pido perdón a ella a la población Josué ya para su casa ya resolver su problema y el daño y el mensaje que le lleva a la sociedad daña a la sociedad entonces eso quiere dejar dicho que yo le puedo entrar voy a un restaurante y no me gusta algo y se lo tiran la cara y mañana pido disculpas y todo se resuelve no 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 debe haber un mensaje contundente por parte de las autoridades a ese muchacho que le lanzó el café caliente señores yo creo en el ciudadano inteligente la palabra resiliencia tiene que ver con el sentido de limpieza yo pienso que los ciudadanos debemos hacer una resiliencia interna limpiar nuestro corazón limpiar nuestra mente ciertamente hay un momento difícil por lo del COVID que el cariño la distancia y el hombre y la mujer siempre necesitan ese abrigo ese abrazo esa sonrisa ese cariño y ha habido que parar eso frenarlo hasta que se supere esta situación del COVID-19 hay mucho desenfreno muchas situaciones psicológicas y todo eso pero eso no me da derecho a ir a agredir a nadie porque no cogí el café y lo detrayó en el piso él podía traerlo en el piso lo que tenía que hacer es tirárselo él o echárselo el mismo arriba de pique o son toros o son tabacoles ahora dicen que yo tengo la boca dura y que yo digo la cosa tiro unos torpedos y que exploten y que pase lo que venga no es que también yo me siento indignado cuando veo ese tipo de acciones a la mujer no se le pone la mano oigan no se le pone la mano cuando una mujer no quiere nada como usted bótela de eso váyase de ahí déjela tranquila suelte esa mujer si ella vuelve usted quiere estar con ella esté con ella si usted no quiere estar con ella suelte eso también váyase lejos que no haya que ponerle impedimento de como que se llama la vaina esa que le ponen orden de alejamiento no 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 suelte eso la mujer se respeta la mujer no se toca y mi problema no radica en ningún prototipo de animación contra el joven es en sentido general no debe haber ningún tipo de hecho que no tenga una consecuencia por el régimen de consecuencia ese también tiene que botarle la llave tres meses sin llave que no aparezca para que aparte de que perdió el empleo ese idiota porque ese es un estúpido mientras la gente está loca buscando empleo tratando de trabajar ese idiota ganaba más de 3000 dólares y lo votó y en ascenso vamos a dejar esa vaina ahí hasta aquí mi comentario y me estoy poniendo como yo me pongo quiero comenzar a decir cosas que después anda la dirección técnica corriendo recortando pedazos para poder poner la vaina que uno dice aquí mejor vamos a dejarlo ahí que uno dice